no sé voy voy a aprovechar ahora y poner el botoncito de directo para ponerme ha empezado no sé si me he emocionado mucho pulsando ese botón que a patria le ha dado un mini infarto pero ya estamos ahí pero a ver charm no baneo usado y nadie dice nada verdad verdad no y fones tampoco baneo ningún romante bueno aquí como no empezamos con los esqueletos en turno 1 como tiene que ser todo el mundo tiene esa carta en turno 1 no sé por qué y vemos aquí que lleva la variación la variación que a mí me parece muy interesante de la carta plateadas en concreto que te sirve para resucitar infinitamente una carta en concreto sobre todo porque resucita de un coste mayor que las otras cartas de resurrección después de habilitar muchas cosas vale aquí el hechizo este para matar al caguero antes de que te produzcan las espadas está estupendo y caguero al pozo turno 3 estupendísimo dios mío qué curva sí pero esto ni esto ni lo que curva que curva es esa donde se mató la vieja la curva de nigromante ostras bueno aquí libro pues porque no tienes otra cosa mejor que hacer no vas a tirar greas cuando no tienes ninguna nes robada y no vas a aprovechar ahora mismo y bueno esa celeste yo creo que me la guardaría contra este mazo yo creo que también vale juega chris por tener más cuerpos en la mesa más problemas me parece correcto la verdad otra cosa hubiera sido matar a uno y quedarte con mandar colgandero así que no es mejor ahora está bien está bien y piensa que tienes una mesa complicada porque tienes a un criss que son 44 y ya estás a 14 de vida está el 1-1 que si lo evolucionas aparte de pegar 3 te pone otro bicho más en la mesa está el de latam que te va a dejar en la mesa un bicho una moto y el esqueleto infinito para molestar vale ahí está vale va a aprovechar el libro para limpiar toda la mesa me parece más que correcto perfecto limpia todo es muy bien y hoy dios mío jajaja y dale y dale a ver bueno pues ni tabalgo en curva no pero espera que el juego te lo da que vayan a la mesa el juego te lo da otra madre mía si obviamente si es que la plateada lo bueno es que te la te pone este bicho en la mesa madre mía y aquí teniendo en cuenta que puede exiliar cartas yo no evolucionaría al 3-1 evolucionará el otro ¿no? si para que se reparta un poco si bueno pues no bueno evolucionará el grande pues aquí Greya porque es que está con mucha agresividad y tiene 13 de vida no puedes permitir eso Greya incluso va a ganar que tirar el hechizo ¿verdad? ehm aunque pegue muy poquito me temo que sí el problema es que hay muchísimas posibilidades de que se estén exiliando las cartas que quiere si si porque va a matar a los dorados porque matar de 5 a 3 no tiene sentido porque aunque le pegue uno a la cara se le va a curar así que si es verdad y te queda con más vida lo cual lo hace más molido de hecho ahora no puede matarlo ahora sí jajaja ahora no puede matarlo bueno ahora sí jajaja jajaja igual tampoco es lo que él quiere estar haciendo en este turno ¿no? no no la verdad que se está quedando sin recursos zonas y es el problema de Shadow que no roban la carta rota exacto exactamente que es la que te permite robar y hacer todo todo además prácticamente o la misma Ceres Ceres se la pones a cualquier carta la puedes estampar ese mismo turno y se acabó la partida a lo mejor se plantea jugar los fantasmas por eso de que pegan mucho este turno a eso tira el tirano ¿no? a el tirano el problema es que he jugado una listerista exacto ese es el problema pega 6 7 si pegarse limpia y si no es más si no la limpiara sería hasta mejor porque lo podrías estampar juega Celeste Celeste también se mete toda la lista ahí Celeste lo que hace Celeste es la estrella ¿no? claro Celeste es la estrella no eso no esta tan mal pero ya no tiene Celeste el que es lo que es malo no tiene Celeste es que lo viene estupendo de una de una se hace increíble insta si hay que ser muy greedy con eso primero Fri Evo lo cual te deja Fri Evo es muy importante porque te deja ser al 7 Grea Evo y doble spell de 3 y eso es brutal wow si mucho daño y sobre todo contra un rival que sabes que no tiene muchos recursos que es una carta conoces cual es que es la espada y no conoces las otras dos y si no te las has jugado hasta ahora es que ¿eh? son dos cartas que dos cartas que si con eso no resuelve de hecho por ejemplo no puede matar muy bien la Lister 8 de vida exacto que tienen que hacerle de hecho que tienen que hacerle micro impulso o si o no no o Celeste mas esparazo no le da la fila ah verdad si coste 7 es verdad no podes con lo que tienen manos tienen que hacerle micro impulso de pagas y yo te lo juro entonces Charm va a ser capaz de obtener tu vida oh dios no que suerte ah la carta esa ah que se roba también el estudio ah si si amigo si es que el juego así si si esto es la partida lo nigromante esta todo pensado ok esto es la partida nigromante y sabe lo mejor de todo que estaba a 8 con esto se ha puesto a 10 pero por culpa por culpa del cagere si es que se ha puesto a 10 ahora y con las espadas tiene 2 espadas ah no 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 dente doble espada negro impulso claro si por eso digo tiene 2 espadas doble espada negro impulso ya esta si si 18 por la moto claro por la moto madre mía si a ver las espadas te ponen justo las sombras para activar al máximo el negro impulso y justo acabas de llegar a 10 a 10 últimas voluntades es que es estupendo o sea no puede ser perfecto es que le sobra daño es que le sobra es que es la jugada más perfecta que se te puede ocurrir madre mía los nigromantes que hemos visto ganar ganan así todos eh con su curvita pa 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 y ya está si si bueno ya sabéis compañeros turno 1 el esqueleto turno 2 en la otra turno 3 el siguiente y en el momento que te ves ahí con problemas te top de queas la carta que resucita y tiras a celeste para que no pueda hacer nada carta rota espérate no estoy ganando la partida que hace el juego toma carta rota y es que encima no puede hacer nada el rival porque habías jugado a celeste es muy triste y fuerte y además que era imposible jugar en contra porque pones un guardián de de ane y te lo mata con la doble espada tiene que ser grea doble ane algo así si brutal brutal cuando hace la partida tonta del nigromante es que bueno tu esperas que ahora tu esperas que ahora puede ser el turno de de charm porque ya tiene una ane de mano inicial tiene un hechizo de coste 1 con eso también lo mata con el doble ane grea si lo mata porque le pega un espados a un guard un espados al otro ya está necropulso había dos fantasmas dos fantasmas de los que son pequeñitos chocan ahí el de la moto a la cara increíble tío sí sí está muerto siempre es muy triste no bajando bichos nada más pero como no baja bichos vale aquí charm tira la primera ane porque sí porque patata porque no no o un 2-3 sí 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 le obligas a que tenga que tener un mayordomo o tener el el tiro este que lo tiene en la mano pero con el mayordomo no está mal además aquí tiene no me gusta no me gusta no me gusta el hechizo ese jugador ahí la verdad también exilia igual que ane y limpia pues ya tiene doble baileon y doble árbol o sea jajaja y con doble retirada también o sea está muy muy correcta la mano sobre a ver si son ese entonces que ramiel decimos que ya es buenillo hombre ramiel sería la mejor uy aquí esto pinta muy bien porque tiras ahí al mira otro baileon a col malo yo no hubiera tirado esa carta ahí hubiera tirado el riguer y ya está acaso sería big brain y tiraría león sí exactamente porque lo que dijimos no puedes tirar el león contra bueno riguer contra manarea si él tiene grea pero es imposible que te active grea sí 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 tiene veintiséis veinticinco cartas bueno puede acelerarlo muy rápido sí sí lo va a acelerar muy rápido tiene varias crea crea evo retrasa sí sí puede sí sí puede puede ser muy rápido volvemos lo mismo era eso o no hacer nada entonces como bueno lo tiene que pena no combinación de dos cartas pero tiene que ser justo esa combinación combinación de dos cartas nada que hacer no ha jugado a la otra a la otra ane porque hay que matar el ring no es verdad es verdad ahí retiro lo dicho no mata perfecto ya me está afectando tantas horas de stream esto afecta todo igual tiene el tema de a ver tengo 20 retrasing retrasing perdón está jugando los arbolitos para buscar cartas está en problemas eh pero no limpian nada no claro es que le metes 11 le ha entrado ramiel muy tarde tío ah claro es que le metes 11 de daño acá si te curas dos o sea ni siquiera te hizo daño a ver aún puede ganar aún puede ganar con el turno estúpido eh aún puede ah sí sí eso no pasa que tiene todavía los dos mayores domes en el deck así que no es tan garantizado ahí está el tema ni siquiera tiene robo en el la mano no tendría que robarse algún robo de algo madre mía el turno el daño yo le hago yo le hago ane ane y un hechizo o ane para impedir el posible bailión que te puedan jugar libro y la bruja vale libro y la brujita y tienes una super mesa tiene una ardillita para matarte luego acá el bailión tiene que pegar justo esto debería ser partida ¿no? que se le ha quemado el primer mayordomo no está mal tiene una forma de ganar que es haciendo eso pegando retrasing robando retirando a ver empieza pegando donde tiene que pegar ah listo ya está ya está ay miedo medio ah bueno espera que tiene un robo más dale uy uy ay yo me cago todo si le pego el guard en 5 es que si le pega el guard y le hace el combo de OTK ya ah no ilegalísimo ilegalísimo me gana me gana con la ilegalidad me gana yo he tenido lo mío fue ilegal lo mío fue ilegal pero eso era más legal eso hubiera sido muy ilegal yo puedo decirlo tranquilamente de que una de las cosas que me convenció a jugar el mazo de bailión en el torneo fue de que una partida que jugué para practicarlo me me metí en el mazo con el la retirada dos veces el mismo bailión y la torre se lo volví a jugar y maté al único guardián que había con el primero de ellos o sea yo cuando vi eso dije sí puede ser demasiado estúpido juguémoslo jajaja jajaja jajajaja jajajaja siempre puede pasar el cambio de cartas de azones no la funciona muy bien jajajaja jajajaja jajaja jajaja jajajaja 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 Ya, la dos tienen el reward Ya, ya tiene árboles Y el reward de charm Puede ser incluso mejor que el otro Mira, Ramiel la tiene con... Esa Ramiel es muy jorobada No la puedes quitar encima, no sé que está por combate Es muy molesta Sí, cuesta mucho matarla Guardarte este Masordomo para matarla con el Evo Mira, otra Ramiel más Sí, las Ramiel ahí están, que nos vean Y le está haciendo muchísimo daño a charm Oh, mira, tiene a la madre Tiene madre Tiene a mami Madre se juega, aparte porque es una buena carta Es para el mirror Porque es la única forma que puedes matarle al reward Y dejas un 4-6 guard 4-6 Sí, que aguanta un tiro De Mr. Lina de Vernon Oh, mira, el hechizo ese Te puede matar con otro Acá tiene que tradear Tradear esto, no, ¿no? Sí Si, a ver, tienes ahí Doble Ramiel Sí Tienes ido, Ramiel Doble Ramiel no debería Tracar tradear Es que no sé Claro, es que no puede matarte lo de la mano A las dos Exactamente Yo creo que puede pegarle a la cara Podría ser Si no quieres jugar la segunda Espera, si no quieres jugar la segunda Tradear ¿Pero por qué no la querrías jugar? ¿Por un turno de Baelion para que haya una posibilidad? No se muere de Baelion Sí Es fuerza, otro bicho Evo O El espada Vale, no juega nada porque es el turno de evolución Si no va a hacer nada entonces sí, tiene sentido A ver, es turno de evolución Así que no va a jugar nada para que se le muera, gratis Ok, yo acá haría Ángel Evo Él me mete un retreat al mazo Eh, sí Voy a hacer el dios ya Eh, Reward A ver, rascas tres puntos de daño Evitas que cualquier cosa que te juegue el rival Si no es un Reward evolucionado Pues va a morir O al menos va a quedar muy tocado Antes que es una Rally también Y le rascas daño Luego lo protege con la madre Luego haces madre Comiendo Claro Eh, qué sé, qué comes Y te cargarás el Reward del rival No lo sé Realmente no sé Si vas a comer solo un arbol A lo mejor comerlo ahora Y luego Tienes que contestarle con Reward Y aquí Aquí le va a hacer mucho daño A ver, tiene que jugar al Ramiel Para aumentar la posibilidad de supervivencia del Reward Si no Le responde con madre Y es un turnazo Para Charm También la Kata tanquea tres de vida Básicamente Que es el golpe de Liu Gracias El Mirror, aunque no parezca Es bastante divertido No, no Es muy interesante Entiéndase divertido No en una situación de semifinal Divertido en el sentido de Jaja, estoy jugando Y me divierto Porque es interesante El juego del Reward No me lo quitas Y hay muchas sorpresas Incluidas Pero son sorpresas Esperables No como a veces Que dices Ostras Casi eso Acá Sons está En una mala posición Que es no tengo Bail Esa es la mala posición Esa es la mala posición Es muy mala Uh, probé Uff Esa es mejor que madre Uff Si Si, si que lo es Se va a comer un Baeleon No Me gusta más Pero bueno O sea A ver El 4-6 Guard es bueno Lo trae de la cara Lo trae de cura y todo Porque acá Que ha protegido El Reward Si hace doble espadazo Para mí ¿Por qué se ha comido Baeleon? No sé Eso no lo he entendido ¿Eh? ¿Habrá tenés que meter doble espadazo? Ah, bueno Creo que sé Por qué se ha comido Baeleon Porque como tiene el hechizo Para buscarte al mayordomo Va a conseguir otro Baeleon Sí, sí Pero se ha comido 4 cartas ¿Se ha comido 3? No, se ha comido 3 Se ha comido 3 Se ha comido 4 En la animación No, no, comido 3 ¿Se ha comido 3? No El hechizo Sí, sí Vale, vale, vale El árbol y el Baeleon Madre mía Otra madre Y se roba otra madre más Uff Parece una tontería Pero les está ganando A base de madres Ay Se tope que al Baeleon Ahí Sabes jugar bien ¿Y quién es ahí Para terminar? Baeleon y yo Pasan a 3 de esos Sí o sí Y se cura un poco La cosa es si hace Retreat Yo creo que sí Sí, porque no La verdad ¿Por qué no? Tú tiras Tiras IO Y te sobran PPs Porque eres el guard El Retreat no se hace Porque sí Eres el guard Pero creo que vale más acá Sí Y no tienes cartas además Que hay que robar Y mira Y mira, mira Lo que se ha robado Y ahora sí me está Bueno pero tampoco tan bueno Otra madre Sí Pero de dos Madre mía Las madres Lo que le están ayudando A gacharnos También se puede poner un mayordomo Pero es que necesita curarse Le están haciendo daño Al otro Y se está curando Lo malo de dos De meterle solo dos árboles A madre Es que Es un poco aleatoria Y esa aleatoria De aquí te puede sentenciar Es que Lo que está haciendo mal Ahora Charm No se curar Eso lo va a pagar muy fuerte A ver acá Jugar al mayordomo de una vez Y joder Digo Porque Se va a quitar Una retirada Espero Retrito madre No sé si Retrito madre No sé que es Menos importante El hechizo De buscarse mayordomos Y Mira Una curación Pero tira Tira mayordomos No 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 quiere Bailion No le gusta Ahí viene Ahí viene No quiere Bailion Bailion No sé Que te puedes Nueve cartas Vale vale Es que si no Si señor Como tiene que ser Como tiene que ser Hombre Ahora ya tiene Bavefel Ah si señor Bien Nada 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 GG Nada Creo que era Si Eeeh O sea Comes una con madre Comes árbol Si comes árbol Porque vas a fabricarte otro O no Da igual Era una comida Más de madre Mejor que perder una carta Porque si Si Acá mete Evo Y no metas Retracing A eso Retracing Lo hace Lo hace Lo hace Lo hace Y le sale mal Bueno espera Es que se lo roba con esto Toma Se lo robó Se lo robó Ya está Se acabó Mira el retrasing Retracing Retracing Es él Porque no se llama Retracing A ver Retracing Es él Porque no era garantizado No No jugó ninguno Tenía los tres No No tenía los tres Uno se lo comió Con madre Uno se lo comió O sea ¿Por qué? Si no Él no te puede ganar Si Si Había uno que llevaba Solo dos bailiones En su lista Que hijo de puta Si llevaba dos Si llevaba dos Está bien Había una persona No sé si era este Pero había uno que llevaba dos Está bien A ver Que say Debería estar feliz Debería estar feliz Zones ha sido eliminado Eso A ti te viene estupendo Yo ermo primero A mi mil primero Pero 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 a qué precio Pero a qué precio ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Sí A mi mil primero Voy a quedar segundo Porque a mi me ponen último No sé por qué siempre Como hay otra persona Y me ponen último Empatado Da igual Sí, sí, sí Está empatado Sí, porque no es como Bueno, ya estaba el primero Y subiste vos No, no, no Es que yo estaba primero Y va y dice Sube otro Bueno, está Está bien, anda a cagar